Dime, Jenny, dime, pero... Click it down, please. No, ah... ¿Que te han hecho la boleta por aparcar indebidamente? ¿Y por qué has tocado el claxon si sabes que no se puede? Bueno, Jenny, Jenny, no, comienza a comer tú con los children, ¿no? Pero yo no puedo porque estoy esperando a los dos representantes más importantes de las bandas de Estados Unidos. Que, no, de las bandas de... No puedo hablar por teléfono. Tú sabes cómo están las cosas aquí. Jenny, no molestes. Goodbye, man. Están golpeándole. Adiós, Jenny. Come on. Hello, Johnny. Hello. Hello. ¿Cómo estás tú, Johnny? Sorry, Frank, pero te tengo que revisar. Guarda los bichos, Johnny. Listo, Frank. Gracias. Toma asiento. ¿Cómo está la familia? Bueno, tú sabes, Johnny, que yo no tengo familia. ¿Cómo estás tú? Formando una familia. Ah, bien. Esta es tu nueva guarida, Johnny. Exprésate bien. ¿Estás en decadencia? Exprésate bien. Este es mi nuevo love. ¿Quieres un habano? No, no fumo. ¿Tienes un cigarro? No, no fumo. Bueno, en cualquier momento. Qué linda esta parte, Johnny. Oye, mírame. Mírame cuando te hablo. Yo soy... Estoy muy curioso. Mírame a los ojos. Está por llegar Mike. No quisiera ningún problema. ¿Ah? ¿Está claro? No hay ningún problema. Yo sé que hay roces entre ustedes, pero... Hay roces, pero no curvas. ¿Qué tiene que ver? Acabo de llegar. Hola, Johnny. Hola, Frank. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal, Mike? Hola. ¿Cómo estás tú? Eh, bien. A ti no te voy a revisar. Oh, maldita sea. Qué lástima. Todavía mi pistola nueva. Vine con todo y pistola, ¿entiendes? Vamos. Esto es gracioso porque nadie está haciendo las voces que hacíamos antes. Eso es bueno. Bueno. Ustedes... Se preguntarán, seguramente, para qué los he citado. Sí, me estoy preguntando exactamente eso, ¿entiendes? Exactamente, Johnny. ¿Para qué nos has convocado? El mundo se ha globalizado. El mundo ha cambiado. Y nosotros seguimos igual. Cada uno por su lado. Tú con tu banda, tú con la tuya, yo con la mía. Y esto no va más. Tienes razón, Johnny. Yo creo que hay que unirnos. Espera. ¿Cuántos podemos hacer la mejor banda del mundo? Espera un poco. Espera un poquito. Eh, eh. Podríamos tener desde Tennessee a Los Ángeles. Yo he traído a Los Ángeles a Tennessee. Yo ya he trabajado con él, ¿comprendes? Sí. Hemos puesto una roticería. Ay, mira. A mí los pasteles de manzana me salían y los de fresa ni te cuento. Y las enchiladas. Oh, qué buenas enchiladas, decía. Yo pregunto, pregunto una cosa, ¿no? ¿Cuándo se van a dejar de hablar pelotudeces? Y vamos al meollo de la cuestión. Estas son ideas del jefe. Tal, 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 tal. Ahora sí vamos al tema. Bien. ¿Qué les parece esta idea de hacer juntos la mejor banda del mundo? Coincido contigo, Johnny. Siempre pensé que eras bruto y lo sigo sosteniendo. Pero esta vez has dado la tecla. Juntos podemos dominar el mundo. Espera un poco, maldita sea. Espera un poco. ¿Quién será el maldito jefe de esta banda, eh? Pregunta estúpida. Pero pregunta insólita. ¿Quién va a ser el que tiene mejores antecedentes? ¿Quién es el que tiene mejores antecedentes? ¿Quién, a ver? Pues yo. No, no te sea el maldito. Estás muy equivocado, Johnny. A ver, a ver, tú. Yo tengo muchos más antecedentes que tú. A ver, dime uno. Mira este. ¿Sí? New York City. Oh, maldita sea, eso no es nada. Mira este. Boston City. ¿Y tú? Appendix City. ¡Apendix City! Te saludo. No te sea감을. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y jugá con placer Transformá tus fantasías en hechos Disfrutá de una noche eterna No hay nada que hacer Con licor, tía, clota La gente se vuelve loca ¿Y vos? ¿Qué esperás? ¡Bien! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Ay, hoy no me puedo quejar! Estuvieron geniales, estupendos Estuvieron maravillosos ¡Beautiful, welcome! Bueno, no te gastes en el ojo Aparte estamos acostumbrados a ganarnos El pan con el suor de nuestra frente Y, Paquita ¿Qué se siente ganarse el pan Con una parte del cuerpo que no usa bombacha? ¿Qué hablás, arpías? Eso es uno mantenido Mantenido en formoleta, el enano Para que sepas Así como me ves Yo a más de uno lo hago gritar Sí, sí, casi te debetí con la luz prendida Sí, vos tendrías que ser cómico Porque sos re, súper gracioso, ¿no? Sí Y eso que no lo viste desnudo ¿Por qué? Porque si conmigo gritan Con este se cagan de risa Ay, qué loca ¿Sos una loca, vos? Jefe Ay, qué pasó, Pancho ¿Qué pasó? Adivine Ay, no me digas qué tenemos que repetir Por Dios Por Dios El día que llueva sopa Yo voy a estar con un tenedor en la mano El día que llueva un macho Vos vas a ser hombre A ver Básate, mírala, che Por Dios ¿Qué fue lo que pasó? Quiero que caiga una cabeza Más que caiga vos querés que se levante ¿Sabés lo que pasa, jefe? Que los rollos de película en oferta que compró Estaban todos velados Viste que al final la cagada te la mandaste vos, enano Ay, mirá quién habla El que pasa por los cuarteles para que le griten ¡Alto, alto! Pero no importa, no se hagan problema Acá no pasó nada ¿Ya serviste las copas panchas? Sí, mi vida Cámara, lo vamos a hacer con el rollo nacional El rollo de película, estúpido, ¿no? Que el rollo de papel higiene Vamos a escuchar Luz, sonido, ¿todo bien? Mapuche Esperad detrás de la cortina, ¿eh? Hoy me toca empezar a misa A ver, cielo Bueno, atención que vamos Licor, tía, clota, vamos Toma dos ¡Adiós! ¡Oh, gané! Aunque ganes o pierdas Toma licor, tía, clota Y jugá con placer Transformá tus fantasías En hechos De cola venís caída, pero tenés lindos pechos ¡Corten, corten! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Ya empezamos, Miguel? ¡Para, venano! El bocadillo lo puso justo ¡Claro! Este trolazo Lo único que puede poner Es un bocadillo Bueno, a mí, a mí Mira, vamos a hacer una cosa Yo, ¿sabés? Te voy a perdonar Porque me lo piden los chicos No porque yo te quiera tanto Ven, salí, trolazo de mierda Arregá, arregá, arregá Dale, maltratame Pégame en las varices Que me gusta, mi vida Presión Bueno, vamos, Pancho ¿Dónde estás, mi vida? Entra Lleé las cosas Poquito, Pancho Vamos, vamos Que nos come el león, por Dios Que está el vigilante de actores Vamos Vamos, chicos Ay, me pusiste mucho Vamos, chicos Observa las horas extras Y estamos atrasados con el sal Ahí va Tomate ¡Papio! Ahí está ¡Gané! Aunque ganes o pierdas Toma licor, tío Tío Clota Y jugá con placer Transforma tus fantasías En hechos Disfrutando Disfrutando La noche Entera Entera Le gusta que se la pongan ¡Dios! 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 ¡Corte! 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 ¡Por Dios! ¡Buenísimo! ¡Por Dios! ¡Están rojas! ¿Qué les pasa? ¡Che! ¡Se les gusta entera Que se la van! ¡Por Dios! ¡Es que la mina Se fue al joraca! ¡Dios 21 en vez de 30! ¡Vos sos mucho más gracioso Que yo! ¡Vos sos un feroz! ¡Curado! ¡Qué gracioso! ¿Por qué no le das un beso También, estúpida? ¿Qué es esto? Por mano del nuevo Digo a Bernatula O sea, yo soy Bernatula Y yo no actúo ¡Fabian! ¡Fabian! ¿Qué te pasa, Fabiano? Y se fue al joraca La mina ¿Qué te dice eso, querida? ¡Va! Estás haciendo de nuevo Y se acabó Pero la culpa es mía Por trabajar en lugares de cuarta Pero ya van a ver Cuando se estrene mi próxima película La que se va a reír Voy a ser yo ¿Y en qué película vas a trabajar? Es un drama Nacida para ser fiel ¡Ah! Entonces no es un drama Es una de ciencia ficción ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Stop! ¡Stop! ¡Finish, chicos! ¡Finish! ¿Qué les pasa, chicos? Se están todo el día peleando Están con mala onda Dale, que la hacemos de una ¿Voy que me hacen a propósito? ¡Anda atrás! ¡Sí, no ven! Me lo hacen a propósito Y encima de frente Y vuelta contra la pared de espalda ¡Basta, chicos! Vamos, vamos a hacerla de vuelta ¡Pancho! ¡Vení, mi vida! ¡Dale! ¡Dú, pina! ¡Ven a las copas! ¡Vení, Pancho! ¡Vení, Pancho! ¡Vení, Panchito! ¡Vení, Panchito! ¡Por favor! ¡No seas... ¡Me escuchan! ¿Qué soy? ¡Yo estoy pintado acá! ¡Que soy una estúpida! Les digo esto Hacemos una última toma Y si llegan a hacer algo mal Les juro que me mato ¡Me mato! ¡Se los juro por Dios! ¡Vamos! ¡Aquí, Camarón! ¡No tranquilo! ¡No tranquilo! ¡No tranquilo! ¡Oh Dios! ¡Qué bien! Aunque ganes o pierdas Nunca tomes esta mierda Si tus fantasías están rotas ¡Ponete en pedo con Clota! ¡Disfrutá de una noche eterna! ¡Revisame la caverna! ¡Con licor, tía Clota! ¡El enano se hizo pelón! ¡Qué olor a muerto! Bailamos, comisario Cardoso Soy el comisario Tiene razón Lléveme usted ¿Cumplí un año? Sí Ay, me parece mentira Parece ayer la primera vez Que nos acostamos Que nos conocimos Buenas noches ¿El oficial de guardia? Soy yo, ¿qué necesitas? Tengo que hacer una denuncia Mira, bancame 10 minutos Que termino de maquillarme Y te la tomo Pero, perdóneme Me parece un abuso Que usted me haga esperar 10 minutos Por una pavada como esa ¿Pavada? Escuchame una cosa, chiquito Yo laburo con mi cara Y si no podés esperar Raja otra comisaría, ¿eh? Pero como usted no es policía ¿Te parece que tengo pinta de cana? Yo soy Giro Lo que pasa es que Vengo a ganarme unos pesos extras Cuidando la comisaría Cardoso Pero esto es una cosa de loco No, es un negocio Además me pidió Que si viene algún tipo Por algún servicio Puede utilizar la celda 12 Justamente Yo vengo a hacer una denuncia Por prostitución Eso no es una denuncia Es una buchoneada ¿Qué pasa, Yolanda? ¿Algún problema con este chabón? Este tipo Que viene a denuncia A nuestras colegas Que laburan en la zona ¡Qué buchón! ¿Qué pasa, Che? Es este quilombo Mi comisaría Yo no fui Yo no fui ¿Qué pasa? Justamente Estas mujeres de mala vida Coparon esta comisaría ¡Uy! Esto por ofender a mi cuñada Y a mi sobrinita Discúlpeme Pero tendríamos que llamar Al departamento central Para que tome cartas En el asunto ¡Uy! ¡Por buchón! ¡Por buchón! ¿Qué pasa eso? Pare la mano, comisario ¿Qué pasa, Cardoso? ¿No ves que estoy trabajando? Tengo la mano caliente ¿Por qué le pegó, Cardoso? Porque vengo de la calle Tengo la mano fría Pero... Pero ustedes son unos delincuentes Son peores que estas minas Son unos corruptos Atorrantes ¡Qué tipo observador este! Yo los voy a denunciar Al ministerio del interior ¡Ah! Sí, por la bola Que te va a dar cora ¡Ya! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, Cardoso! Si me permite, comisario Quiero darle un escarmiento A este buchón profesional Muy bien Esperante un segundo Por favor A mi cuñada y a mi sobrina Por favor Vayan a mi despacho No quiero que vean a Cardoso Cuando se pone duro No, si ya lo vimos Y no es para tanto Tamaño small Es el agua de Santa Fe Que no... Lo que pasa es que Todavía no recibí el Viagra Bueno, me permite Conocer a Cardoso Por favor La hierba Le compré la mejor, comisario Gracias, agradezco Si me permite Ahora le voy a dar un escarmiento A este buchón profesional No Escúcheme Linda hora, pasión servia Ahora Pero qué hace Agachate un poquito Respirá profundo Inhalá, inhalá Mirá el horizonte Y contacta a siete Por las lágrimas Tenés un cañuelo Pero oiga Usted es un degenerado Irresponsable Regenerado, sí Irresponsable, no Siempre con forro Socorro Me quiere violar Vení Vení acá Vení, cobarde No me dejes así Y ahora ¿Qué hacemos? Bailamos, comisario Cardoso Soy el comisario Tiene razón Llévene usted Hace mucho que venís a tu boliche Mirá ¿Qué es este paquetito Que encontré En el placar de la habitación? Dame eso, por favor Dámelo No lo puedo creer Es un regalo sorpresa Te lo pido, por favor No me gusta que andes hurgando En mis cosas Ay, mi amor Mi sol, mi corazón Yo sabía Yo sabía que en el fondo Pero muy en el fondo Se escondía un hombre Generoso y sensible Bueno, dámelo No me vas a calentar Anda Ay, no te hubieras molestado Calentar Pero se hace tanto tiempo Que no te... Ay, ¿lo puedo abrir? No, señor Es asunto mío Dámelo Ay, qué emocionante ¿Pero por qué? ¿Qué festejamos? Porque todavía falta Para nuestro aniversario de casados Está bien, está bien Ya que te adelantaste Ya que no puedes dejar de meter las narices Sí Donde no debes meterla Voy a hacer entrega de este regalo ¿En serio? Sí Es para mí Gisela ¿Para qué llamas a Gisela? Ay, ya sé, ya sé Ya sé La llamás para que se muera de envidia Para que se retuerza de odio ¿No? Dale, llámalo ¿Me llamabas papi? ¿Me llamabas papi? Ven, 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 Gisela, este regalo Ven, ¿lo ves bien? Bueno, este regalo es para... Gisela Gisela Gracias, papi Emilio, ¿qué significa esto? ¿Eh? ¿Qué significa? Un regalo Eso ya lo sé Eso es para qué preguntar Bueno, a ver, si te gusta ¡Abrilo! Es que es mío, no, que es mío Era mío Eso no, va a ver y esto es tuyo Ahí está, a ver ¡Ay, qué supe... ¡Ay, basta! ¡Qué lindo! Emilio Emilio ¿Te olvidaste de comprar la parte de arriba? No, es así Se usa la parte de abajo nada más Ay, pero... ¿Y cómo va a ser para taparse esos dos médanos que tiene? Ah, con las manos ¿Qué manos? O sea, así, las manos ¿Qué decís, Emilio, por favor? ¿Esto qué fue? ¿Por lo que pasó anoche, este regalito? ¿Qué pasó anoche? No, 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 nada No pasó nada anoche, ¿no? ¿Cómo que no pasó nada? ¿Entonces por qué? Pues no pasó nada conmigo Pero quiero saber qué es lo que pasó con Gisela Anoche le hice su plato preferido Está al horno ¿Pero qué dices, Gisela? Por favor, por favor Si anoche fue a comprar comida a la roticería Ah, pero ¿quién fue a comprarla? Eso, eso, muy bien ¿Quién fue a comprarla? No, lo que pasa es que todo esto significa Es porque... ¿Qué? Ella cumple un año trabajando con nosotros Perdón, no sé si escuché bien Me pareció escuchar trabajar No, no, no Pero por favor, Milio Gisela lo único que hace Es pasearse todo el día en bolas por toda la casa Bueno, pero eso requiere un esfuerzo Una dedicación también Entiendo ¿Ya cumplió un año? Sí Ay, me parece mentira Parece ayer la primera vez que nos acostamos ¿Pero qué? Que nos conocimos Eso quiso decir Bueno, eh... Dada la circunstancia Después de un año Creo que hay que festejar Yo pongo el champán Ah, y yo la velita No, no No, usted mejor ocúpese de los globos Porque para eso... Milio Cuando cumplamos aniversario de casados Yo quiero una tanguita igual a esa ¿Qué? ¿La vas a usar de vincha? ¿La vas a probar? No, no, no Espere, a ver Permítame Gisela, ¿usted está segura que este es su talle? ¿No será demasiado grande? No, no se preocupe Él sabe mi talle perfectamente Aparte no es la primera vez que me regala algo así No, tengo un ojo además para eso Que se lo salga de mi vista No, no, no Probatelo ahora Probatelo No, no, ni que se le ocurra No, no Dejáquenla Camine para su cuarto Gisela, por favor Que no, no Váyase para... Ya mismo, ya mismo Bueno, después vuelvo y te muestro como me quedan Ya, mamita Mi vida De Dios ¿Qué? Un día de estos Los voy a rajar a los dos Esta casa Hacelo ahora ¿Para qué vamos a esperar tanto tiempo? Ay, qué gracioso, eh ¿Vos sabés que yo también tengo una tanguita? ¿Ah, sí? Igualita a esa No te puedo creer ¿Y cómo nunca la usaste? ¿Y quién te dijo que no la uso? No Dejátele, jodemos No, me voy a... A ver cómo le quedó la parte de abajo Y tengo que llevar la parte de arriba Así como era Ah, ahí ¡No, ya! Vos no vas a ningún lado Porque yo te arreviento ¿Me entendés? Me tenés harta Abuelita, abuelita ¿Cómo estás? Igual, igual Te sale muy bien Charlie García, eh Yo sé Te tengo que cantarse, cantar No, claro ¿Qué es esto? Qué vergüenza Todo el día El pedo Ustedes dos nunca laburan Si no están con minas Están jugando al truco Mateando, durmiendo Doctor, me parece que la loca Le está hablando a usted ¿Qué te pasa, che? Les estoy hablando a los dos Esto es una vergüenza Se muere gente en este hospital Y ustedes siempre de joda ¿De qué pasa? ¿Quién se murió? El paciente de la cama 26 ¿Bien? Sí, ese era mío Dos a dos, empatamos Decime Pará, pará Que no terminó el día Tu abetivo para que lo tengas en cuenta Ramírez era Sí, ¿de quién se murió el mariconazo ese, che? De gripe ¿Es posible que alguien se muera por una gripe? Sí, es difícil A mí se me mueve enseguido, te digo ¿Qué? Que se me muere enseguido Quise decir, no me salió Porque estaba con el bla, 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 bla A mí se me ha aborto gente Con la uña encarnada Lo que pasa es que usted no Usted es un profesional Y me hace reír Y cuando me corrige Se mueve Eso es inimaginable ¿Vos para qué viniste? Para que te apretemos un poquito No, no, un momento ¿Querés cariño? No, no, no Vos damos adelante Y yo por la retaguardia Está siendo usted por la retaguardia Déjeme a mí un poquito Está bien No, 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 nada de eso Yo no vine por eso Vine porque allá afuera lo busco un tipo Va, un tipo Vine porque, bueno Él dice que trajo los uniformes Que ustedes les encargaron Para las enfermeras Veo, lo que estábamos esperando Decirle que enseguida vamos Bueno Ay, pero los 50 mangos me lo vas a tener que dar igual Porque estos dos degenerados Te van a terminar atendiendo No le hacen asco a nada Tomá, tomá Cobrate, ordinaria Mirá los pelos que tenés Aquí Doctores ¿Dónde está el tipo que dijiste? Acá ¿No lo ven? Una cucaracha rubia Este no es una cucaracha rubia Es un troll y bastante feo Pero soy el doctor No soy del tipo de troll o que le gusta Te digo en serio Ay, manga de degenerados Ustedes son tan ordinarios y tan mersas Como esta chirusa No, manga No te pongas tan sensible Mostrá la mercadería que trajiste Le voy a mostrar Tengo productos nuevos, nuevos Mirá Ay, este era del juez, pobrecito Mirá Este era del abuelo, pobre santo Mirá la tanga de papá Todos estos modelos son nuevos ¿De acuerdo? Esta la que uso yo con mi novio Y se vuelve loco Mejor que el Viagra Mirá lo que te digo En realidad, estos son los productos Que yo quiero para el personal del hospital Pero si yo no los veo opuestos Exactamente No me puedo decidir Ay, para, para, para ¿Querés que me ponga una tanga? ¿Querés que me ponga esta tanga Con un pompón y de filo para vos? No, no que me distra un poco Si te veo en bola, no No, doctor No, doctor Doctor no me mire así ¿Qué pasa? Porque yo esto no me lo pongo Ni mamado A menos que me digas que me querés Te quiero Besos robados en los carines de Quilmes Yo, yo por si en mangos me lo pongo Que por favor No discutan porque me estresan, eh Se olvidó la letra No, no, estoy meditando Bueno, bueno, por favor, relax ¿Quiere que hagamos una cosa? Llamo a los modelos Y le hacen el desfile De los trajecitos que trajimos para la clínica ¿Qué estás esperando? ¿Te vas a hacer la pasarela? ¡Citas! ¡A la pasarela! Muy buenas noches, señoras y señores En nuestro clásico ciclo teleteatros breves, malos pero cortitos Tenemos el gusto de presentar hoy un clásico del género del grotesco La buena noticia Que como su nombre lo indica Trata sobre la Buena noticia No tiene nada que ver de la reelección Con ustedes Los señores Actores Las señoras actrices Y los extra ¡Gracias! 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 Belvinita Usted me sorprende Que el califón no prende ¿Y cómo nos vamos a adinar? ¿Cómo la voy a arañar? Yo a usted la respeto. ¿Quiere que le prepare pelleto? ¡Es muy sabroso! Yo no soy ningún asqueroso. ¡No mienta! ¿Quiere pelleto en la pimienta? ¡No! ¡Le va a caer mal! Yo no soy ningún animal, vieja loca. No, 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 no. No es ninguna bicoca el pelleto. Es muy caro. ¡Ocho pesos el kilo! ¿Cómo quiere que me quede tranquilo con las cosas que me está diciendo, vieja de mierda? ¿Lo consigue por izquierda? Tráiganme un kilo y medio. Yo no me pongo en pedo, yo no tomo nada. ¡Ay, también, también quiere empanadas! Bueno, me voy a cocinar ahora mismo. Pero vaya a hacer la denuncia donde usted quiera. Nadie le va a dar bolilla. ¡Vieja sorda! ¡Más gorda será tu abuela! Acá está el viejo Pancho. Otro que me dice Chancho. Yo me llamo Pancho. Pancho Chamullo. Chamullo por parte de padre. ¿Qué es lo que quiero? Pancho, tengo dos noticias para darles. Una buena y una mala. Bueno, a ver, la buena. La buena es que según estos análisis, le queda un día de vida. ¿Y la mala? Que los análisis me lo dieron ayer. ¿Qué haces, fiera? La parca. ¿Qué garca? ¿Eh? Vengo a buscarte, llegó tu hora. ¡Ah! ¿Me va a atender una doctora? Bien, yo la espero sentado. Sí, a mí me dijeron que tengo que llevar a alguien. ¿A quién le toca? ¡Al doctor Bicocca! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. No hay un error. Entonces vamos. ¡No, no, no hay un error! ¡No, no, no! ¡Ay! Yo no sabía si el piro es donde es. ¡A mí! ¡No! ¡A mí! ¡No sabía si el piro es donde es! ¡No! 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 ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Aguelita! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Bien! ¡Estoy hecho un pibe! ¡Me babeo, me meo, digo boludeces! Yo también te extraño a veces. Me parece que la sordera es hereditaria. Y lo digo sin malicia. Yo también tengo una mala noticia. Usted se está por morir. ¡Ah! ¡Que vas a salir! ¿Y se puede saber con quién? Bueno, vamos. Ahora sí llegó tu hora, hermano. Sí, bueno. Llévala, llévala. Pero traela temprano, ¿eh? No, abuelito. Él es el de la guataña. Que se va a bajar la caña. Está bien. No hay problema. ¿Me va a matar? Que te voy a matar. Vas a ver cómo te voy a matar, mamita. ¡Abuelito, abuelita! ¡A mí! ¡A mí! ¡Abuelito, abuelita! No, el culito no, ¿eh? ¡Permiso! No entiendo esto. La puerta de calle es aquella y todo el mundo entra por ahí. ¡Permiso! ¿Quién hizo la puerta de ese? Disculpe, traigo malas noticias para el señor Pancho Chamullo. ¿Eh? Que traigo malas noticias para el señor Pancho Chamullo. ¡Sí, se la llevó a los huyos! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡El señor Pancho Chamullo! ¿A dónde está Chamullo? ¡Chemullo! ¡Acá, acá! Entonces vamos. ¡La parca! ¡La parca! ¡A mí! ¡A mí! ¡Eh, otro barca también! ¡No! ¡Cierno! ¡Hoy me va a escuchar aunque le dé trabajo! ¡Y justo hoy que no escuche un carajo! ¡Tengo una mala noticia! Bueno, Chamullo, ahora sí te toca a vos. ¡Momentito! Yo estoy primero. Entonces vamos. Primero me muestro porque esta vez fueron seis horas de maquillaje para tan poca letra. ¡Vamos, lindo! ¡Vamos! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Todas se van con este viejito de negro! ¿Qué tendrá, no? ¡Ah, bueno! ¡Por lo menos me quedó la coupé de la vieja! ¡Perdone, don Pancho! Pero yo acabo de presentar el teleteatro La Buena Noticia y... ¿Cuál es la buena noticia? ¡Que vos vas a dejar de robar! ¡Mirá para atrás! ¡Nada! ¡Nada! ¡Así que vos sos Chamullo! Me parece que usted está equivocado, señora. No. Si usted la pasa a Chamullo. No, yo no soy Chamullo. Usted está buscando a Chamullo. ¡Chamullo, favor! ¡Vené para... Escuche un momentito con respeto que soy... Abuelo. ¡A mí! ¡Amigo! ¡No! ¡Es que es... ¡No, que es un grotesco! ¡No es... ¡No es el soporte! ¡Para! ¡Sorpresa! ¡Eso es y se va! ¡Segú el Titanic! ¡Sí! ¡El Titanic está acá! ¡Qué está haciendo! ¿Qué está haciendo? ¿Te gusta? Lo hace mejor de Arola, ¿eh? Eh... Haceme una gaseosa a mí también, ¿eh? ¡Dos gaseosas! ¡Un té! ¡Es un café! ¡No! ¡Eres harta! ¡Eres harta! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, señora mía! ¡Hola, señor mío! ¿Se me permite un poco más de confianza? ¡Hola, papi! ¡Está echada de acá! ¡No me toques! ¡Ay, nena! ¡Nena, ¿de dónde vienen? Pa, tendrías 20 mil pesos para prestarme. ¿Qué? ¡Pero vos sos loco o comiste pintura, nena! ¡Ay, nena! ¡Ni que fuera Gisela! Lo que pasa es que no quiero estudiar más. ¡Me cansé! Quiero comprar directamente el título de médica. Aparte, en ese precio es una ganga. Vos sabés que averigüé el de abogacía. ¡Es mucho más caro! ¡Ay, nena! ¡Nena, vos no podés hacer eso! ¡No, no! ¡Ay, saliste igualita a tu padre! Perdón, perdón, perdón. Yo nunca compré un título. Estoy diciendo al padre, al padre de ella. Esa es de tú, salí de acá. Salí de acá, no me molestes. No, no, no. Sí, enano, enano pestilente. Con esa cara de asesino, torturador. ¡Ese es el ejemplo que le querés dar a mi hija! Papá, no le hagas nada a Pip. Al contrario, él insiste en que estudie. ¿Escuchó? ¿Escuchó, señor mío? A ver, van a escuchar todos. Sí. Por favor. A ver. Yo le digo siempre a... Y no lo digo yo, no son palabras mías, son palabras de Sullivan. Ah, es verdad. Cuando dijo, en la vida, para ser alguien, tienes que estudiar. Ahora bien, si la concurrencia me autoriza con su venia, voy a pasar a redondear un poco este concepto. No, no, sí, redondear rapidito, ¿eh? Sí, puede ser. Sí. Yo siempre le dije a Agustina, tenés que estudiar. Hay que hacer, como los deportistas hacen del cuerpo un altar, ella tiene que hacer del intelecto su meta. Una persona que estudia, desarrolla su intelecto, enfrenta la vida de una manera elegante, tranquilamente, transita por los caminos de la cultura y un motor de cosas más. Ah. Espúrenme. Sí. En caso contrario de no tener esas actitudes, caen los vicios típicos de su generación, de personas como usted. La corrupción, los curros, el soborno, las defraudaciones y otras cosas que no quiero ni mencionar. No. Según las caras Sullivan. Sí, muéstrale, muéstrale las caras Sullivan. Fíjese, el hecho de comprar un título de médico significa un grado de corrupción de 23,5, similar a la que tienen países como Canchacca. ¿Usted sabe qué nivel de degradación tiene Canchacca? ¿Y qué nivel de qué? De degradación, de corrupción. No, no sé. 24,5, se lo acabo de decir. Ah. Y ahora le voy a decir otra cosa más. Claro, 23. No presto atención. En Canchacca, Sullivan dio su última conferencia. ¿Sabe cuáles fueron las memorables últimas palabras de Sullivan en esa conferencia? No, ¿cuáles fueron? Gracias, hasta la semana que viene. Bien. Gracias, claro. Después me decidió. Cuando empezó este catch, este era medio pelotudo. Pero ahora ha llegado a niveles insostenibles. Pero qué decís, Emilio, por favor. Nena, Pipo tiene razón. Vos no podés hacer una cosa así. Ay, pero, hermano, quiero estudiar más. Está bien, está bien, está bien. Te voy a fijar en el banco. A ver cuánta plata hay. A ver si puedo pagar. Si no puedo pagar todo el título, alguna materia vas a zapar, ¿eh? Ay, gracias. Papi, sabía que podía contar con vos. Bueno, vamos, Pipo. Vamos. Permiso. Sí. Usted me ha defraudado. Y le digo una cosa. En nombre de la ciencia, de Bolocotó, de Sullivan y del mío propio. Bien, mejor nos vamos. Usted me defraudó. Quédense, caras que sí, que lo defraudaste a Pipo. A mí también me defraudaste. Porque no se puede creer. Vos sos un desvergonzado. No tenés cara. Papi, ¿querés ver cómo me queda el regalito? Sí, vení, 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 vení. ¡No! ¡El Titanic nos hundió! ¡Maravilloso! Gisela está desluda. No, para mí está muy abrigada. Me siquiera me lo saco, ¿eh? ¡No, no, no! Si Gisela se saca eso, yo me saco la ropa. ¡No, no, 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 no! ¡Elegí! No, negociemos, negociemos, negociemos. No, para, por favor. ¿Cuáles son tus condiciones? Bueno, a ver. De lunes a viernes, con Gisela. Y el sábado, conmigo. Y el domingo. ¿Cómo? No, no, que vamos al corte. A eso nos refería. ¿Hace mucho que venís a este boliche? No, hace poco, tres meses. ¿Tres meses? Sí. ¿Estás embarazada por la paz? Eh, ¿qué perfume estás usando? Perfume. Zanac. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, Dios! ¿Qué bien hace el trolo este, eh? Sí, sí, sí. Hacé de todo otra vez, que te voy a verte. ¿Vale? ¿De acá? Sí, acá, acá. Vale, ve, ve, ve. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Te gusta? Lo hace mejor de a Lola, eh. Perdón. Lo que pasa es que él tiene secundaria. Sí, sí. Aparte, tiene una variedad de personajes barrios. Sí, mira, no me cambies de tema. ¿Qué estás haciendo? ¿Me querés matar? Ay, Dios. Bueno, yo me di cuenta, Loretta. Me sacó la alianza. No me llames Loretta. A mí me decís Pepe. No te manco más. Se terminó. ¿Sabés qué voy a hacer? Me vi otra comisaría. Destime. Yo te digo mejores años de mi vida. Es gracioso, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchó? Gracias. Estás mirando el apuntador. ¡No más, llévate la cero! Pensad que lo dejé al juez trovato, que lo tuve en mis brazos y lo desprecié por vos. Pero no, Pepe. Pepe, tranquilízate. Fue una joda. Yo lo saqué a bailar. Él no quería. Ahí está, mamá. Te tenés que ir ahora. No, me tenés que disfrutar por qué le pega. Voy a hacer la lucha a la comisaría de mujeres. ¿Sabés por qué le pego? Porque este mes tiene locas. Me persigue por todos lados. Me quiere comprar con esos alfajores que trae Santa Fe. ¡Me persigue! Bueno, ¿sabés qué le hace? Voy a buscar algo para castigarlo. Nos fuimos al diablo, ¿eh? Pero yo sé si iba a vos. No era así, ¿eh? Tenés razón. Volvé. Vení. Es cierto, la última vez me lo volteé por dos alfajores. ¿Vos me estás diciendo que Cardoso te acosó sexualmente? Sí, papi. Ah, no, 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 Cardoso, ¿eh? Ah, no, de ninguna manera. No le dije nada cuando la vi salir, lo vi salir de un telo con mi mujer. No le dije nada cuando lo vi salir de la celda con mi hija. No le dije nada cuando mandó a girar a mi vieja. Pero con Loretta no, viejo. No, usted no tiene límite, querido. Pero, güey... No tiene moral. Es que fue sin querer, comisario. Usted como el presidente las quiere todas para usted. ¿Quiere que me autoexcluya, señor comisario? No le creo. No me cree. No. ¿Seguro? Segurola. No, empecemos otra vez. Decide algo, estupida. ¿Qué quiere que haga para que me perdone? ¿Qué quiere que haga para que me perdone, comisario? Ay, a mí... Espera, se me ocurrió una idea para castigarlo. Así que está nerviosa, pobre. O sea que yo venía tentado de antes. Ahora, pero no sean tan crueles. Usted sabe, comisario, que yo soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy un muchacho del interior que ha venido con ese bagaje de sueños. Con toda la ilusión de venir a la capital. Y usted sabe que usted es lo único que tengo aquí en Buenos Aires. Comisario. Lo de Buddy y el chino ya no va. Ellos viven juntos, son pareja en Miami. Acá está, papi, acá está, mirá. Escuchame. Este es paja brava, es todo tuyo, llévatelo, te va. Llévalo. Dos gotitas de lavandina, poné. Asesino. ¿Qué día hoy? ¿Qué día? ¿Y si terminamos acá? Me la van a pagar, ¿eh? ¿Risario? ¿Cómo? Mandejorro. Se emocionó, pero perdiste a un policía, te digo, perdiste a un policía. También una novia. ¡Ay! Grité antes del balazo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me mataste o me voy a morir después, no? ¡Ay! ¡Ay! Porque a paja brava lo reservaba para mi cumpleaños. ¡Ay! ¡Me muero! 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 vengo de intervenir en un crimen pasional y un hombre no les cuento un hombre mayor con su esposa con el amante y mató al amante y usted en calidad de que intervino cuantos muertos solo falta vos nada más la tarde está linda para tomar un café un café de razones de la razón yo creo que el café no 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 a mí no me hacen mal cafeína no te te dos cafés un terreno para tener razón a mí dame la cafeína no me deja dormir a mí se monté como a jorge para usted es un café para un poquito en calor que hace café y yo quiero una gaseosa una gaseosa a mí también no para para no a mí también una gaseosa pero la hay la gaseosa que tengo dos la y 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 pero por qué no se lejan de joder y se van a trabar leche epa epa vos sabés que tiene razón podríamos irnos de este boliche hace 10 años que tiene razón qué te pasa como si fuera el boliche el tema importante del día de hoy en la nación importante la reelección en este boliche en el otro cualquiera la reelección es el tema y vos qué opinas que se tiene que presentar no tiene está proscripto porque se tiene que presentar el hombre en razón en razón por qué no está proscripto porque la constitución lo proscribe que para que firmó él lo firmó está proscripto ya está tiene razón él porque también cuando podés borrar con el color que firmaste con la mano no sé que tenés razón no perdón perdón pero también está el plebiscito que el pueblo decida tiene razón él vos tenés razón porque el pueblo el que el que define las democracias la manejan los pueblos que son los que eligen tenés razón para poquitos para poquitos dual le quiso hacer un plebiscito y él es que arrugó o no como si tiene razón él porque arrugó arrugó el pico tenés razón vos pará un poquitito todo esto empezó que yo pedí un café me dijiste si tenés razón después cambió y dijo un tejo tenés razón un té después una gaseosa y dijo tener razón una gaseosa después yo dije la y me dice si tenés razón la y después hablamos de la reelección y votaba de acuerdo y decir si tenés razón hay que la reelección él dijo que no por la constitución y voy a decir tener razón y yo digo el plebiscito y si tenés razón ahora él sale con lo de dual y vos decís tenés razón somos de la empresa de colectivos yo soy el apoderado de la empresa y el doctor es el abogado viste algo no todavía nada el chile que busca un poco más arriba pp se trata qué hace rubén tan temprano sabe la que me pasó qué te pasó rubén terrible cómo terrible terrible poco no sé cómo llegué acá no entiendo estaba acá a 20 metros y no llego no llego no sé rubén no me asustes qué te pasó terrorífico qué fue mira resulta que qué la gladi si estás ahí está la gladi llamala si lo cuento una sola vez por favor la gladi me está asustando rubén pero qué hace usted tan temprano acá no tiene que estar trabajando le estaba diciendo a ella que quería que vinieras así lo cuento una sola vez porque siento que siento que me ahogo o sea que siento que no que me falta nadie bueno pero sacalo rubén sacalo no me asustes algo grave rubén bravísimo no me diga no me diga que salgo del pancho le descuento le descuento si contanos vieron que usted que yo salgo siempre con el colectivo de las 4.53 si si usted siempre sale con el colectivo de las 4.53 y bueno y que pancho sale con el de las 4.58 ya el de las 4.58 bueno a las 4.52 yo iba para para el colectivo si y de repente me ganó una descompostura muy grande uff pero grosa eh grosa grosa eh una descompostura de flor de descompostura si hasta el punto ustedes saben que yo primero está el laburo después todo lo demás si pero no aguantaba no aguantaba y le dije pancho hace un favor mirá salí vos con el de las 4.53 si yo voy al baño y vos yo después hago el de las 4.58 claro efectivamente me consejo que no hay problema bueno y bueno eh yo me fui al baño que que pasó ahí no me asusté sabe algo del baño si voy a buscar el de las 4.58 si ahí nomás sabe el de las 4.53 el colectivo mío no he hecho pomada contra el paredón parece que salió se quedó sin freno arrancó y se pum mamma mía contra el paredón el colectivo echó pomada el paredón destruido y el pancho entre el colectivo y el paredón pero pero Rubén no me digas que el pancho está muerto 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 está hecho pelota ahhh es que me lo que sacan con espátula el paredón no 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 pero es que es tragedia no es que es tragedia pensá que yo tendría que haber estado ahí yo ese colectivo que tenía que manejar yo bueno pero Rubén a vos te agarró descompostura que le va a hacer me lo hubiese pasado a mi eso yo estaría muerto y estaría el pancho acá pero no se pese la culpa ahora Rubén pero todo por una descompostura es que a vos te agarró la cacaleta buenas tardes buenas tardes buen día buenas eh somos de la empresa de colectivos yo soy el apoderado de la empresa y el doctor es el abogado ah muchas gracias quien es la señora de Pancho González la señora 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 mi más sentido pésame qué gracias lo siento Pancho silencio cuando me hable por favor sí señora la pérdida es irreparable esto no tiene retorno ni remedio pero la empresa ha decidido usted tiene chicos verdad tiene dos nenes un pibe de 6, 7 años está en el colegio ahora es la empresa ha decidido becarnos para siempre pagarle los estudios de manera integral de aquí hasta que reciban se reciban de algo algún título universitario o terciario esto por favor de entrada de entrada porque además la empresa ha decidido darle un beneficio para toda la vida hubo una pensión vitalicia de 5 mil dólares mensuales pero vos 5 lucardas bueno pero no solamente eso eh la empresa ha decidido para que usted se pueda manejar por ahora con sus gastos ha decidido hacer la entrega en este mismo momento de este maletín con un millón de dólares adentro muchas gracias muchas gracias por favor muchas gracias que bonito eh que bonito y el señorito cagando no 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 que donde están velando al fiambre al fiambre que decís todo en silencio no como no hay que estar en silencio esto es una biblioteca juan acá hay que estar a venir a leer hay que estar callado la voz que esta no es para hacer quilombos juan es para enganchar una minita también no perdónenme disculpen no va a volver a suceder no no ninguna minita juan y además te pido por favor que me dejes concentrar porque yo estoy buscando un libro ¿sabes? porque deseo profundamente leer un libro de ciencia ficción me apasiona la ciencia ficción a mi me apasiona la ciencia ficción me vuelve la no me gusta que me fricione la mierda cállate por favor no se puede hablar a cajón voy a pedirlo a esa chica se lo voy a pedir el libro se le va a pedir el libro y yo le pido el teléfono no qué haces cartón que te voy no que si grandote acá también che viste quiero presentar a un amigo que mi techo no podía hablar antes che juan un amigo grandote buenas tardes buenas tardes ¿cómo dijo? no dos palabras nada más anda grandote nos vemos después chau eh este se esta volteando a alguien de la producción eso tambien que cosa esta en todo eh señorita disculpe yo querría pedirle que hacer carajo rato miente rato miente perdón miente no no controlante que lo estas haciendo he vivido una vida señorita yo quería pedirle viaje a las estrellas si como no ya se lo busco esta por allá si gracias yo voy por allí yo quisiera pedirte tu teléfono no creo que no corresponde y tu dirección no no tengo por qué entonces dame la llave de tu casa directo mira te veo complicado pero ya le dije que no no tengo ganas entonces de sexo ni hablar idiota Juan ¿por qué no dejas a esa chica tranquila? te lo pido por favor ya le hiciste calentar y no sabe lo caliente que estoy yo por favor te lo pido viste algo no todavía nada consigue que me busque un poco más arriba Pepe creo que es este el libro ah muchas gracias muy amable muy bonita muchas gracias a mi me busca el que esta allá en la punta el que esta un poquito más arriba sí oh el otro el otro el otro este no el otro el otro este no el otro el otro pero por qué no se decide yo ya me decidí porque no me hago un telo vení 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 pero por qué no le vas a tocar la cola a tu abuela idiota no me dejas a mi abuela no yo le quería tocar a mi abuela pero me dejas a mi abuela no 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 me dejas a mi abuela oiga que estas haciendo por ahora nada pero se me estan ocurriendo un par de ideas me estan leer que estas leyendo un libro de historia la vida de Napoleón Bonaparte yo lo leí queres que te cuente un secreto que no lo sabe nadie el tipo se muere al final que novedad todo el mundo sabe que Napoleón se murió si sabe ese final para que lees el libro en todo un sitio y a vos no te gusta leer a mi me encanta leer yo todas las noches antes de acostarme leo un libro si? y que estas leyendo? platero y yo lo empece en quinto grado voy por la mitad ahora a mi me encanta leer yo soy una gran lectora y por que no nos vamos a casa y leemos juntos si me encantaría que podriamos leer yo tengo la coleccion completa de playboy y algunas realistas pornográficas no, no, pero yo no leo esas cosas entonces te vestís y te vas pero que pedazo de idiota no andas a la torraza no te grito porque es una biblioteca yegua me mira si me vas a pegar así habla mas abajo Juan pero es que? habla mas abajo yegua, torraza no te hagas el pelotudo Juan, que estas haciendo? no me dijiste que nada mas abajo no te hagas el pelotudo conmigo, no te hagas el pelotudo conmigo habla abajo con la voz baja con la boca cerrada por seña es quien desecharía, está claro por seña seña no hay problema no, basta eh tss, tss 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 Este es el modelo para la sala de terapia intensiva. ¡Saltos! ¡Cállate, Román! ¡Feliz! ¿Qué estás esperando, Tomás? ¿Qué va a pasar? ¡Cállate, chicas! ¡A la pasarela! Este es el modelo para la sala de terapia intensiva. Ya lo sé. Empezó la taquicardia. Y este es el modelo para el quirófano. Doctor, yo como me lo dijo para calentarme, yo a esta lo opero, ¿eh? Sí, yo le haría una ortoscopía. ¡Ay, a mí también! ¡No me dejes afuera, mi kinder! Doctor, el trono entró en crisis. ¡Entró en shock! ¿Por qué no lo atiende? ¡Ay, querés que te haga shock? ¡Shock! Acompañando por acá. ¿Me vas a mandar rosas amarillas? Sí, para su vez. ¿Te deja montado? ¡No me dejes afuera, mi kinder! ¡Asesino! ¡Los voy a denunciar a los dos, a los dos, a los dos! ¿Qué pasó, Guillermo? La ciencia seguramente hizo todo lo posible. Efectivamente. Se fue con el señor. ¡Se murió! No, no, con el señor de la limpieza, un negro grandote. Un ropero, un lomas, una cara de asesino. Doctor, doctor, por favor, no. ¿Era grandote? Grandote. No cuente esas cosas que me hace acordar de mi viaje al Congo. ¿Qué le pasó nunca con tonela, doctor? Fui a un safari y me dijeron que había buena casa del pato. ¿El pato? Sí. Íbamos todo el grupo en manada, porque había un par de gordas. Y en eso se abrían dos caminos. Yo tomé el equivocado, el izquierdo. ¿Cómo acá? Dos caminos separados que bajan y se pierden, ¿no? Y sentí cuá, 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 cuá. Busco entre la maleza, en esta posición, y apareció él. ¿Quién? Anganga. Lindo nombre, le voy a decir, ¿eh? ¿Usted cómo le decía? Puchi. Dos metros setenta, selección de basque del Congo. ¡Hala! Yo así... ¿Y él? No le puedo contar más porque... Fue terrible. Bueno, pero de todas maneras, tranquilícese, por lo menos pudo salvar su vida. ¿A usted le parece que esto es vida? Él en el Congo y yo acá, ni me escribe, si quiere. En las cartas me deja las huellas digitales del dedo y no le cuento la otra. Fue terrible, bueno. Volvamos a lo nuestro. ¿Qué les parecen los uniformes? Espectacular. ¿Por qué las chicas no van a la sala de relax? Y nosotros, con el doctor Emilio, vamos enseguida a ver el aguante, la resistencia y la polenta que tienen estos elásticos, ¿eh? Paran, chicas, por favor. Paran, chicas. Chicas. Una duchita rápida. Sí, sí, sí. Jaboncito en la colita, ¿eh? ¿Este plomo tiene? Es un turco que está cuidando al sultán del quinto piso. Me parece que no habla castellano. ¿Do you speak in English? Yes. Qué lástima, yo no. ¿Qué pasa? Gran sultán no caca. Ah, el sultán se llama no caca. No, gran sultán no caca. Ah, yo lo entendí. El gran sultán tiene problemas de movimiento de vientre, doctor. Usted me entiende. Toma, dale esta pastilla, que es un purgante y va a andar bárbaro. Ah, pues yo, claro, doctor. Y a Abir. Él, a Abir. Estamos alejos. Tomarejos. Y pues no anda bien. ¿De qué es? ¿Qué pasa la resistencia? Yo le voy a buscar a la doctora. Acá está, acá estamos. Ay, qué suerte. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa alta violeta? Tengo un problema terrible, doctores. Un paciente se trae un ratón. ¿Qué barbaridad? ¿Y ahora qué hacemos? No, 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 no. Tengo un problema. Pongan un pedazo de queso. Acá, cerquita de la boca, para que salga el ratón. Tienes razón, doctor. A la orden. Espérselo. No vamos al teatro de violeta. Ya vamos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quedan soltar? No caca. Tranquilo, doctor Emilio. Dale tres pastillitas juntas. Vos sabés que este purgante no falla. ¿Vos sabés que este purgante no falla? ¿Vos sabés? Mira, doctor. Ahí tenés. Tenés. Tal vez yo que alzalamos a lejos. No voy a dejar. A este pitano me lo van comando. El turco este, Pipi y María, ya me tienen todo podrido. ¿Vos sabés que no le gustaría laburar de ingeniero? Tengo un tipo que me consigue dos títulos de ingeniero por cinco lucas. Ah, sí. Y podríamos dedicar en los títulos nuestros. Porque como dijo el negro Almedo, si la vamos a hacer, la hacemos bien. Y te digo más, aprovecho y le pedo una de arquitecta para mi vieja. Esa es muy buena idea, los verillitos. No. Esperá, espera, ¿cómo anduvo la cosa? ¿Todo bien? Gran sultán, no caca. Bueno, ya me tiene todo el barro de frasco. Tomá. Dale todo el frasco, anda. ¿Todo? Ya, adeguá, al puño. Ahora, rico lena, a Juan Luis. Doctor, doctor, por favor, no se escondan. Doctor, que nada. Araca, estamos acá. Ahí está, doctor. Que suelta, que los encuentro. Emergencia, sáltalo. ¿Qué pasa ahora? Necesito una sardina urgente. ¿Para el tipo de ratón? Yo tenía que le pusiera un pedazo de queso. Claro. Sí, el ratón salió. Ahora estoy tratando de que salga el gato. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasó? ¿Leíste, flaco de purgante? Sí. ¿Y? ¡Grac, caca, lo insultaron! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos ante otra emisión de Gente que encuentra gente. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, bienvenidos y gracias por estar conmigo. Y les digo que hoy tenemos un programa excepcional. Pero los invito a que vayamos al primer caso. Adelante, por favor, nuestro primer invitado. Adelante. Bienvenido, señor. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cabo Cañaveral. Tome asiento, Cabo, por favor. Dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, corrí el año 81 y nos encontramos de recorrida con el Cabo Cresma. Y en eso divisamos un NN masculino en actitud sospechosa, merodeando los alrededores de un banco. Nos acercamos al sujeto para pedirle su identificación y sin mediar motivo alguno, extrajo su arma 9 milímetros y comenzó a disparar. Por suerte, con el Cabo Cresma nos parapetamos detrás del patrullero. Eso sí, el NN se dio a la fuga. El problema es que, bueno, no he podido dar con este NN, con este sujeto, desde ese momento, y no lo puedo encontrar por ningún lado. Impresionante, conmovedor. Mire, Cabo, no le prometo nada, pero para después creo que le tengo una sorpresita. Téngame paciencia, por favor. Parece que está llegando alguien. Aguérdame un instante, por favor. Adelante, secretaria. Buenas tardes, señor. ¿En qué no puedo ayudar? Lo veo como desorientado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy inspector de la DGI. Estoy buscando al señor Franco Barato. Necesito ver su pago de impuestos y sus aportes de ganancias. Qué macana, ¿no? El señor Franco Barato no se encuentra en el estudio en este momento. Qué fenómeno, querido, ¿no? ¿Usted quiere que yo le diga algo o no? No, no, está bien, no hace falta. Cualquier cosa pasa más tarde. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Volver dentro de muchos años, querido. Saludo a la mamá, ¿no? Mi viejo, sí, andá, querido, andá. Andá, volver de 2003 con Carlos Sabueso, querido. No siempre somos infalibles, ¿eh? Porque no siempre hay gente que encuentra gente, ¿eh? Sí, es verdad. Por favor, continúe con su historia, Cabo. Bueno, como le decía, como no pude detener al NN masculino implicado en el delito, discúlpeme que me exprese mal. Relájese, por favor. Respire hondo. Y cuente hasta cuatro. Ahí está. Listo. Sé contar hasta tres, mamá. Ah, tiene primaria. No pude detener a este NN masculino implicado en el delito de resistencia a la autoridad con armas de fuego. A mí me echaron de la fuerza. Pasé a disponibilidad. Y el problema, el gran problema, es que el comisario no me dijo nunca más la palabra. Cabo, su caso es conmovedor. Impresionante. Franco, Franco. Sí, ¿qué pasó? ¿Tenés una llamada? ¿No hay la señal? Ah, sí, gracias, gracias. ¿Quién es el NN este? ¿Vos sabés que debe tener mucha banca? Está en todos los esqueles. ¿Sabés qué me parece? Me parece que... O a mí sí parece que... Parece que sí, en el teatro. Bueno, la producción me dice que tengo un llamado. ¿Sí? ¿Hola, quién habla? Sí, hola. Hola, ¿Franco Barato? Sí, él habla. ¿Quién es? Soy el comisario de la seccional donde prestaba servicios ese inútil, inservible, inepto, incompetente, incoloro, insípido e inodoro del Cabo Cañaveral. Qué alegría escucharlo, señor comisario. ¿Cómo anda usted? ¡Cállate la boca es, carajo! ¡Firme! ¡Viste a hot! ¡Then! ¡Salud! ¡C downtown! ¡Cállate! ¡Firme! Impresionante No, no se emocione, cabo No se ponga a llorar Porque me va a hacer llorar a mí también Escúcheme, cabo Usted hizo perder una tarea de inteligencia de meses De años El sospechoso que me lo dio a la puerta del banco Era el chorro más buscado de la Argentina Tan buscado no puede llegar a ser Porque yo lo encontré enseguida Y estábamos esperando que cometiera el ilícito Para agarrarlo con las manos en la masa ¿Pero qué manos en la masa? Si la mano la tenía en la pistola ¿Se da cuenta, Franco? ¿Se da cuenta que es un pelotudo? Sí, señor comisario Lo doy cuenta, sí Y este tarado le fue a pedir que se retire del lugar Tras lo cual se origina la balacera Antes mencionada por el pelotudo del cabo Se dirige a mí el comisario, se dirige a mí Afirmativo, juez C.L. A mí Y a mí, por culpa de este estúpido Me terminaron rajando Se terminó el operativo y me pasaron a retiro Se lo pasaron a retiro, señor comisario Le prometo que voy a visitarlo en cualquier momento Me tomo el 93 que me deja ahí Sargita, sargita Y paso a visitar, tomamos un vermouth juntos Gracias Muchas gracias, señor comisario Le agradezco mucho su llamado Su aporte ha sido muy valioso ¿Quiere agregar algo más con este tarado? No, me parece que no quiere agregar nada más Si me permite, Barato Quería decirle al comisario A mí, comisario Porque siempre va a seguir siendo mi comisario Que en cualquier momento Y le prometo que voy a tener A ese NN masculino Que quiso asaltar el banco Pero ¿Quién le dice, Cabo, que a lo mejor Se lo encontramos nosotros? Porque esto es Gente que encuentra A ver, estoy Gente que encuentra gente Quédate ahí un ratito Y siéntese porque le tenemos otra sorpresa ¿Viene eso, no, producción? Sí, señor Por favor, secretaria, adelante Para el próximo invitado ¿Qué dice, señorita? ¿Cómo le da mucho gusto su nombre? ¿Qué tal? Emanuel Emanuel, querida Dígame, ¿qué está buscando? ¿Qué se le perdió? Yo perdí mi virginidad Impresionante Conmovedor ¿Escucharon? Esta señorita dice que perdió La virginidad es espectacular Impresionante Pero Discúlpeme, señorita ¿No? Me dijo Emanuel Sí Nosotros buscamos gente ¿No? Y bueno Yo perdí Perdí mi virginidad con personas La perdí varias veces Con Pedro Con Cacho Con Juan Sí Y pronto Con Franco Barato Si me perdí Se me anoto en la lista Cómo no Adóteselo más Si tiene guita Qué cosas, cachitas Qué cosas Que dejan las cosas en cualquier lugar Y no las pueden encontrar Es que es bárbaro Esto es un llamado solidario Por favor Atito Pancho Pepe Juan Juan, Emilio César César Marcelo Pedro Pedro Si ustedes Por favor Están viendo este programa Y saben dónde esta señorita Dejó la virginidad Comuníquese con nuestra producción Por favor Muchísimas gracias ¿Qué dice la producción? ¿Qué? Ah, sí, sí Tiene razón Por favor Alguna seña Para que nuestros oyentes La puedan identificar Con la puntilla Hay efectivo acá ¿Eh? 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 Ese culo es inolvidable ¿Eh? Impresionante ¿Qué hay que decir? Tranquilo, muchachos, por favor Vístase, cabos Perdónen, señor Barato, perdónen, señor Barato Vístase, cabos Me dejé llevar por la NN Por favor, este es un drama de una hora, no de una hora y media A mí con 15 minutos me alcanza, ¿eh? Después lo vemos, Cabo, por favor Señora, señor Estamos con esta chica pura Casta e inocente Que ha perdido su virginidad Pero en gente que encuentra gente La va a encontrar, señorita, por favor Vaya a mi camarín que le voy a dar una sorpresita Bueno, si tiene efectivo ¿Cómo efectivo? Yo soy Franco Barato Y yo soy Emanuel Cara, perdí la virginidad Pero tengo una cuenta en Suiza, Gil de Goma Chau, papito ¿Una cuenta en Suiza? Escuche bien, esta no será una sospechosa Del caso IBM Banco Nación Atención, comuníquense Con el juez Bañasco, por favor ¿Qué dice, señor? Veo que la NN maneja para la mierda Silla de ruedas Pero para que sepas El Kamasutra me lo sé de memoria Es más, lo practiqué en todas las posiciones ¿Cómo todas las posiciones? ¿Hay más de una? Y ahora sí Seguimos en Gente que encuentra vírgenes Perdón, Gente que encuentra gente Y tenemos otra sorpresa para usted, Cabo Ya me tengo que ir con la NN, señor Barato No, no, por favor Es otra sorpresa, quédese ahí Adelante, dala, por favor, con la sorpresa Rápido, adelante ¿Qué dice, señor? Veo que la NN maneja para la mierda Silla de ruedas ¿Lo conoce? Pero cómo no lo voy a conocer, Barato Es el Cabo Cresman El Cabo Cresman Era el que me acompañaba en el patrullero Cuando quisimos detener a ese N masculino Sospechoso del robo al banco Cresman, qué alegría verte Cabo Cresman El Cabo Caliavera ¿Está contento? Qué alegría en las Tarlipes, alegría Pues sos un guacho Un turro Eso es lo que sos vos ¿Por qué me hablas así, Cresman? ¿Por qué te hablo así? Vos me ves igual que antes A mí no notas nada extraño Nada raro en mí En mí Todo, todo La verdad que, bueno Te cortaste el pelo Sí Te veo bien Siempre un poquito más viejo Un poquito más viejo Sí, pero te veo bien Ahora, esto no lo ves bien A mí me ves bien Esto no lo ves bien Esto son ruedas Y esto es una silla Estoy en silla de ruedas Pedazo de pelotudo Cabo, lo felicito A mí no que todo el mundo Lo reconoce por su sobrenombre ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún accidente? ¿Algún accidente? ¿Pero qué tenés artero que no? Si vos no te acordás Del operativo que tuvimos juntos Que el chorro empezó a disparar Y vos del cagazo que tuviste Y que tenés Y que vas a seguir teniendo cagazos Empezaste a tirar balazos Para todos lados A todo el mundo Yo tenía que defenderme, Cresman Sí, defenderte Pero ¿por qué me tuviste que vaciar Un cargador en mi pierna, zurra? ¿Cómo podés ser tan hijo de...? No, no, por favor No, no, no 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 No, 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 no Voy a levantarte Y me cuidaron la... Cuidaron la... Gracias, gracias por venir, Cresman Muchas gracias Gracias, este programa Me emociona todo el tiempo ¿Y qué le pareció la sorpresa, eh, Cresman? La parte de la emoción Sí Lo vi bien Lo vi con buena... Con buena... Con buena cara Bien sentadito Lo vi bien Pero ojo, eh ¿Qué hay más? Porque en gente que encuentra gente Siempre hay más, eh Tenemos otra sorpresa Adelante, por favor ¿Quién está ahí? Adelante Mucho gusto, señor ¿Cómo le va? Bien ¿Qué está buscando? ¿Qué nos puede ayudar? Estoy buscando al cretino Que embarazó a mi hermanita A mi hermanita El cretino que embarazó a su hermana ¿Y podría dar algunas señas particulares Del sujeto? Sí, bueno Yo sé que es una persona petiza Y que trabaja como conductor De un programa de televisión ¡Ah! Sí, está en el estudio de acá al lado El señor Roberto Galán Vaya, vaya Sí Está acá al lado Ah, ¿y usted piensa que este muchacho Se querrá casar con mi hermana? Ah, al señor Galán Le encanta casar gente Vaya nomás Lo agradezco mucho, eh Que siga bien, eh Que siga bien Chao, pelotudo El rating de este programa es impresionante Otro caso solucionado en gente Que encuentra gente Y esto sigue con otra sorpresa Porque esto no termina acá, eh Otra sorpresa Sí, sí, sí No sé que viene Pero creo que es otra sorpresa Atrás Producción adelante, por favor ¡Eh! ¡Camito! ¡Río! ¡Ah, sí! ¡Lo conoces! ¡Mira! ¡Oh, tío! Pero como no lo voy a conocer Es el Río El NN masculino Que estábamos buscando en el momento Que el señor quería asaltar el banco De acuerdo que con Crema Lo intentamos Y ahí vino todo lo que Pero, ¿sabes qué? Como, como, como Yo no te pude ver Como a mí me echaron de la fuerza Y vos te rajaste Y nunca pude saber tu nombre No, pero Yo soy el flaco coraje Pensaba que el flanquito Ahora qué memoria fotográfica tiene Pero yo me sacó enseguida, eh Antiroscópico Y cómo no me voy a acordar Aparte, bueno Como, como no Yo no te pude detener Me echaron de la fuerza Porque a vos Querían agarrarte Adentro del banco Con las manos en la masa Pará, pará, pará Pará un poquito Quiere decir que vos Me salvaste la vida a mí Y más o menos Bueno, che Bueno, eh Emocionada Bueno, eh Va, que no te gane la emoción Oye, una cosa Emocionada Y decime ¿Por qué no te venís con nosotros? ¿Sí? No sabés la banda impresionante que tenés No sabés Fanamos en todos lados Banco, blindado Restaurante Gente por la calle Autos Qué lindo Este, de verdad Mirá que tenemos contacto en todas partes Tenemos reducción en el interior En el exterior del país Muy bien andamos Pero están bien organizados Eh, eh Hay laburo ¿Laburo? Laburo Sobra, la gente hace cola Para que la fanemos Ay, no sabés lo que es Ojo, estamos armando Un sucursal en todos lados Queremos afanar en todas las zonas De a poquito vamos creciendo, ¿no? Pero, este Tenemos una empresa muy linda Ojo, eh ¿Por qué no te venís con nosotros? La verdad que me vendría muy bien Porque en este momento No estoy haciendo nada Y unos pesos extra Me vendrían bárbaros Qué divino Qué aliviado Emocionante Emotivo Dos personas Que se reencuentran En gente Que busca gente Dos corazones Que se unen Señora Señor Gracias por estar con nosotros Pará un poquito Esto es todo Nos vemos en Arriba la mano Arriba la mano Esto lo tenés que decir más despacio Porque ahora se fueron todos Vamos a afanar unos solos No le pagamos más, eh Dame la billetera o te quemo Dame la billetera o te quemo Pero no tengo fósforo No, boludo Lo quemás con el revólver Cuando nosotros saltamos Entramos a los tiros nomás Está bien Y ahora quedate calladito Porque te mato Y ahora quedate calladito Porque te mato ¿Lo puedo felicitar por el programa? Felicitarle por el muy buen programa Barato Los felicito por el programa Siempre lo vemos en casa La manita arriba La manita arriba Lo hizo bastante bien La primera vez Con un poco de práctica ¿Sabes qué? El digo Armando de la Fá ¿No venís? Que dije fácil Chao Barato Nos vemos Chao Siempre te veo Gracias Bueno, muchas gracias Señora Señor Hemos pasado Una tarde maravillosa No fue esta Yo no sé por qué Te invito a este alumno Anda 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 Tomate ya Por favor Anda Qué buen lomo ¿Qué dice? No, qué buen lomo El libro Digo Ah, sí Es un libro muy antiguo Una reliquia De la literatura universal ¿Usted conoce de libros? Pelotazo El huevazo Lo conozco Sí Hay libros chiquititos Digamos, medium Large Extra large Con muchas hojas adentro Ay, me caes muy simpático Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Te voy a dar mi teléfono Me llamás Y combinamos para que pases a casa A leer conmigo Sí, yo llevo los forros Digo Que hay que llevar No, nada ¿Tenés algo para anotar? Sí, sí Tengo, tengo Acá tengo la lapicera ¿Un papelito o algo? Papelito, qué problema Un apetito Ahí está Ahí está ¿Cuál? ¿Pero qué haces? ¿Arrancaste una hoja del libro? ¿Eh? Que no tenga problema Tiene muchas Dejá Pero estás loco Este libro es muy valioso Es una de las pocas joyas De la literatura universal Dejá te jodés Es un libro de mierda Mirá el color que tiene Después te compro otro Dame el teléfono ¿Pero qué otro? Es un libro muy antiguo Tiene un gran valor simbólico ¿Vos no sabés El valor simbólico que tengo yo? Después te las pego Dame el teléfono No, la cara Que va a pegar soy yo ¡Oh! Me subió las simbólicas a la garganta No podés controlarte un poco, Juan Compórtate, hermano Yo no puedo levantar ninguna mina Ya me he dado cuenta En la biblioteca no podés levantar ninguna mina ¿No es lo fácil que levanta una mina acá? A ver, no Es que te voy a hablarle de libros De literatura De cosas así Juan, a las minas les encanta Que uno sea un intelectual Ay, ay, ay No seas mucho tonto Nunca aprendes nada Nunca aprendes nada Me rompo la cabeza Tratando de enseñar Te levanto una mina, ¿no sabés? Y no me querés escuchar encima Mirá, mirá lo que voy a hacer Calá lo que voy a hacer Y la última vez que te enseño Calá, ¿eh? Atento Eh, hola Perdóname Hola, ¿qué tal? Sí, pues sabés que Estoy buscando 100 años de soledad El libro ¿Qué soledad? ¿Que vio un libro ya? ¿Qué barbulea del poncho Hasta los 100 años? ¿Cómo es un pofano de la mocheta eso? ¿Podés cortar las voces, por favor? Me encanta García Márquez ¿No es cierto? No, a mí me gusta Macaya Márquez ¿Cómo sabe el canoso ese, eh? Cortá la cuarta Perdóname No te quiero decir una cosa ¿Qué te parece si esta noche Te venís a esta dirección Que es mi departamento Y charlamos de libros De literatura De distintos autores No se olviden de los ophobics Los hermanos Han escrito mucho Best seller Casino Casino Es Y después que vino Montaña rusa Sí Máximo a primera Máximo a segunda Máximo a tercera Jodazo se daban Para agarrar el libro, ¿no? Es un intelectual amigo De otras regiones Y está informándonos Bueno, te espero esta noche Me fascinan Los hombres inteligentes Y cultos como vos ¿Y los calentones como yo ¿No te gustan? Te espero esta noche ¿Cómo no? Que sigas bien ¿Te das cuenta? Que es fácil, ¿eh? Fácilísimo Si me engancho una mina Con este método Pero anda, anda A ver Aplica, aplica Oye Un poquito de ¿Leíste memoria De una princesa rusa? Sí, un excelente libro ¿No te gustaría ser de princesa En el momento que se la voltean Y yo o el otro tipo Al ver ¿Qué te gusta leer? ¿Me gustan las novelas? A mí no A mí me gusta Condorito Me mata Me fascina ¿A ella le gusta biografías? Ah, yo las de Ecrológica leo ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí Camasutra ¿No querés que escribamos La segunda parte, vos y yo? Pero para que sepas El Camasutra me lo sé de memoria Es más Lo practiqué en todas las posiciones ¿Cómo todas las posiciones? ¿Hay más de una? Ay, querido Lo que pasa es que vos Sos más antiguo que Sabatarelli ¡Pelotudo! Te explicaste otra vez, Juan ¿Me querés decir qué pasó ahora? Una consulta que te quiero hacer A ver, contame, a ver Para hacer el amor ¿Hay más de una posición? A ver, déjame pensar Cuántas conozco yo, a ver Bueno, ¿cuántas? Sí, sí Noventa y nueve, Juan No Sí Yo conozco una La mina abajo y el tipo arriba Ah, de esa no me acordaba Son cien Mi patra Vení Vení A disculparte ahora ¡Mierda! Vení Esta noche tengo ganas de encontrarlo De borrar lo que ha pasado Y perdonarlo Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total, la gente Siempre habla Yo no pienso más que en él a toda hora Y es terrible esta pasión devoradora Bueno, marquita, me voy Seguro que te vas a lo de Micaela vos, ¿no? Ay, sí, mami Más vale Me voy a estudiar a lo de Micaela Y me quedo a dormir allá Ay, ya te veo tan desabrigadita Tan... Ay, mami Las chicas jóvenes no nos abrigamos No tenemos frío Y vos, ¿qué vas a hacer? Ya me voy a dormir ¿No salís hoy con ese? No Voy a dormir tempranita ¿Qué haces así? ¿Tan bien vestidita? ¿Hacía tanto que no te veía esa ropa? Es cierto También me la compré en vida de tu padre Pero nunca me la pude poner Porque él siempre estaba deprimido Siempre estaba deprimida Mejor me voy Chao, mamita Hasta mañana Cuidate, mi amor Chao, chao ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este era el descanso del escatec No lo puedo creer No se fue ¡En fin! Pero vuelve No, mi amor No te podés quedar Júramelo, júramelo Júramelo que no Por favor Si fuera a casa Te me caerás Si fuera a casa Te me caerás Le diste plata para un remis Ay, sí, mi amor Quédate tranquila Porque si irá a tomar el colectivo Con esa copa Con la copa de ropa No vuelve Toda la noche Para nosotros No lo puedo creer Todavía me siento Como que es algo Como raro en esto Siento una sensación Como que ¡Viene! No, 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 no Vamos a brindar Vamos a entonarnos Mira lo que es esto Mi vida No lo puedo creer Estamos solos Sí Solitos Vos Y yo Con nosotros Juntos Mira, mira Sabía, sabía, sabía Sabía, sabía Para esperar a la gente Tan querida Que no junda el pánico Que no junda el pánico No, allá no ¿Allá dónde? En la cocina En la cocina Abajo de la mesada No entro Abajo de la mesada Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué tardaste Tanto en abril? Es porque estaba En el balcón Regando las plantas Ay, pero tocaba Tocaba el timbre ¿Y vos qué hacés? ¿No te ibas a dormir A lo de Micaela? No, me olvidé la llave Imagínate Vengo mañana Como algo para abrir Ay, mi amor Esa cabecita Anda a buscar la llave Anda a buscar la llave Anda a buscar la llave No, me quedé Abajo de la cocina Otra vez abajo De la cocina Me voy Acá están Ay, qué suena Bueno, esa cabecita Anda, anda Porque Micaela Te debe estar esperando Imagínate Y me olvidaba la llave ¿Qué es eso? Una botella de coñac Sí, sí, sí Ya veo que es una botella De coñac Pero vos decime Tomás en dos copas Mi amor Tengo que confesarte algo ¿Qué, decime? En vida de tu padre Nosotros acostumbrábamos Antes de irnos a dormir Brindar con un poquito de coñac Y hoy esta noche Estuve como una ribaiva No sé Entonces me serví dos copas Hice de cuenta Que él estaba presente Como un homenaje ¿Viste? Bueno, me digas Que te acordaste de mi papá Bueno, sí ¿Qué te crees? Que soy una descorazonada Ay, mamá Me das una alegría tan grande Brindemos, brindemos Bueno, brindemos Bueno Poquitito, poquito No me gusta que tomes alcohol No Ya está, mi amor Ya está Qué alegría me da Bueno, anda, anda Porque no quiero que andes sola de noche Anda Mamito, ¿qué está? La mamita está mañana Anda ¿Qué quiero? Anda Vuelve otra vez Te juro por Dios Es que se me para Se me para Te juro El es el bobo No sabe lo que es Cada vez que entra Se me... Séntate Séntate Te juro Vino a buscar las llaves Se había olvidado las llaves Ya está mi vida ¿Vos sabés lo que significa para un hombre? Para un hombre Que no sabe si entra, no entra Entra, no entra Ponete cómodo, André Por favor ¿Por qué acá? Porque acá ¿Por qué no vamos a...? Mi amor Porque a mí me gusta jugar A mí me gusta jugar en toda la casa Uy, yo también Tengo una batalla Andrés Hace tres meses que salimos O sea que hace 15 años Y tres meses que yo Estoy esperando Un momento Ya está, no diga más Lo hacemos ¿Dónde se? Yo por vos Amén Por Dios Jugar seis Sí, juguemos ¿Cómo vamos a jugar? Vamos, vamos a jugar ¿Cómo se hace el looping? Todo lo que me gusta Todo lo que me gusta Ay, qué porro Por acá, pero para, para, para Pero ordenadito No me gusta, viste, a mí Desordenada Ay, eso es un potro prolijito Ay, sí ¡Mamá! Ah, pero qué estás haciendo Con razón Esa ropa Te pusiste Así que recordando A mi mamá A mi papá ¿Sabes qué sos? ¡Sos una desvergonzada! Me da vergüenza a tener una madre como ¡Ay, tenés razón! ¡Sos una torrenta! ¡No me digas más nada! ¡Me merezco lo peor! ¡Ay, lo que acabo de hacer! ¡Por favor, que vergüenza! Cuando uno tiene razón, tiene razón. No tengo más nada que decir, Lucía. Simplemente pedirle mil disculpas. Estoy realmente muy avergonzado. Y si hay alguna forma de que usted me perdone a mí, de alguna forma, lo que me diga... A mí se me ocurre una idea. ¿Lo qué? Porque tiene razón, a ver. ¡Potro! ¡Tení! ¡Tení! ¡A disculparte ahora! ¡No, nunca! ¡Ven, nunca! ¿Cuál es la delusión? ¡Tení! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A de las elusión! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah!